de nuestro amado Jesús, en esta gran devoción, le pedimos a San José, ya hoy en el día sexto, que sean muchos los que estén allí compartiendo con nosotros, disfrutando y enamorándose cada día más de este gran Padre espiritual en la fe San José. Con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, damos inicio a esta novena en honor a San José, dándole gracias por ese esfuerzo que hizo en silencio. Qué gran alegría nos da el poder compartir con todos ustedes y tener a San José en nuestra vida. Es un regalo invaluable. Por donde quiera que lo veamos, es un ejemplo a seguir, porque Él es y fue un excelente esposo, un Padre excepcional, un hombre trabajador, valiente, obediente y con un corazón siempre dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. Por eso iniciamos con mucha fe, con mucha devoción, colocándole a San José, eso que nosotros creemos que es imposible, porque para San José no hay nada imposible. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate, oh casticismo esposo de la Virgen María y amable protector nuestro San José, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu protección e implorado tu auxilio, no haya sido consolado, confiando plenamente en tu poder. Ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me encomiendo y todos nos encomendamos a ti con fervor. No deseches nuestras súplicas. Antes bien, acógelas propicio y dígnate acceder a ellos piadosamente. Amén. San José, varón prudente y justo, ayúdanos a ser castos. San José, varón prudente y justo, ayúdanos a ser santos. San José, varón prudente y justo, ora por todos nosotros ahora y siempre. San José, varón prudente y justo, en la hora de nuestra muerte, asístenos y junto a María, a nuestra mamita María, nuestra madre, llévanos a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En este momento, con mucha fe, con mucho fervor y con mucha confianza, sabiendo que para San José no hay cosa que él le pida a su amado hijo Jesús que él le niegue. Para él no hay nada imposible. Por eso, con mucha fe y lleno por esta devoción, este amor a San José, vamos a pedirle a San José en este momento, eso que usted tanto anhela, que él cumpla lo que hay allí en cada uno de nuestros corazones. San José, como intenciones generales, te pedimos por la salud, por el bienestar de todos los venezolanos, de todos los hogares de Venezuela, por nuestra patria Venezuela, por todos los que están allí sufriendo y padeciendo enfermedades del alma y del cuerpo, por la Santa Iglesia Católica, por todos los sacerdotes, obispos, por el Papa, por todos nosotros que vamos de tu mano en esta gran devoción, Josefina. San José, cúbrenos, asístenos cada día, cúbrenos con el poder de tu manto sagrado. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación para este sexto día. El don del insigne amor de San José hacia Cristo. San José amó a Cristo como jamás nadie ha amado a un hijo. Y esto lo prueba a razón. Lo confirman las obras y lo cree y afirma el alma cristiana iluminada por el espíritu interior. Todas las cosas tienden a Dios como prueban los teólogos. Y cuanto mejor se le conoce, tanto más se le ama. Y San José conoció perfectamente a Cristo, verdadero Dios en su condición humana. Segunda razón, la hermosura del Hijo enardece el amor del Padre. Y San José veía abrazada y besaba al más hermoso entre los hijos de los hombres. Tercera razón, la esperanza de que el Hijo llegue a ser un gran hombre aumenta también el amor del Padre. Y San José sabía que Jesús era Dios verdadero y que según la promesa del ángel, sería el Salvador del mundo. San José, nuestro Padre en la fe. Cuídanos y protégenos, San José. Que tu amor, que tu bondad, que tu misericordia nos acompañe siempre. Amén, amén y amén. Oración final para todos los días. Oh custodio y Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María. Por estas santísimas prendas, Jesús y María, te rogamos y suplicamos nos alcances que, preservado de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste de escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que le veneremos como protector en la tierra y merezcamos tenerle como protector en el cielo. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. San José, tú que eres ese gran esposo, ese gran padre, que amaste y quisiste tanto al niño Jesús, cúbrelo y protégelos. Protégenos, San José, como lo hiciste con tu hijo amado. San José, nos acercamos a ti con confianza, a pedir tu protección. Reconocemos en ti a un poderoso intercesor ante Dios. Te pedimos, nos ayudes a nosotros, pecadores, a obtener del Señor toda la gracia y misericordia que necesitamos para trabajar celosamente por el reino de Dios y servir a nuestro prójimo en todas las necesidades. San José, varón prudente y justo, asístenos hoy y siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Jesús, María y José, denos su santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video